Ataca Peñerol, penotazo, arrojando a Rezo, que salti no llega, la penota atrás, va para Sánchez, le prende el árbol, lo tiró, va para Betancourt, puede rematar, más al medio, Sarabia, ¡GOL! ¡GOL! ¡De Peñerol! Y dale, dale, los Peñeroles, y dale, dale, el corazón ¡GOL! ¡GOL! ¡Gol de Peñerol, Sarabia! ¡Gol de Peñerol, Sarabia! El que la tuvo fue al final del Clásico Ahora la banda al fondo del arco con la pierna derecha abajo La salida de Silva, la pelota contra el palo Y Peñerol se pone en ventaja frente a Plaza en el centenario ¡Peñerol uno! ¡Plaza Colonia cero! Ernesto Ortiz Muy inteligente Betancourt, porque como vio que tenía una maraña de piernas delante, alargó para Sarabia Le pegó bien contra el palo, nada pudo hacer, ni Silva, ni el defensa que intentó sacarla En el que finalmente rebotó, pero cuando la pelota ya estaba adentro Acumuló méritos Peñerol para ponerse en ganancia Y al final, un minuto después de lo que comentábamos Concretó y se pone justicieramente en ventaja 1 a 0 ¡Gana Peñerol! ¡Rodrigo Sarabia al 6! ¡Juégale al 6! ¡Leo! ¡1 a 0 Peñerol! ¡Guantana! ¡Ataca Peñerol otra vez! ¡La tiene Sarabia! Sarabia es al centro al área buscando a Sánchez ¡Sale Silva! ¡Se queda con la pelota Leonardo Escudero! ¡Gol! Debía, debía ajustar la puntería, debía afinar la puntería Con punto carbonero, les decíamos nosotros Y Mario Rizo les comentaba que parecía cuestión de tiempo que llegara la apertura de Peñerol Buena combinación por el sector izquierdo El remate lo tuvo Sánchez y prefirió abrir la pelota a la derecha El remate al gol lo tuvo Bentancur y prefirió abrir la pelota a la derecha Y allí apareció suelto y sin marca Rodrigo Sarabia Para rematar llamando al plomero Porque la pelota pasó entre las piernas del portero Silva para después introducirse en el arco de plaza Y poner al carbonero 1 a 0 Sarabia con la revancha Se ganó una amarilla de forma tonta Y ahora marca un gol más que importante para Peñerol Justicia en el partido Mario Rizo Si señor, el emporio de la generosidad Que le pegaba Sánchez, que le pegaba Bentancur Bueno, al final decidió el que estaba mejor colocado los tres Cachete Sarabia, después amarilla tonta Cambia por gol Este gol que no tiene merecido el cachete El único que va al sacrificio en este mediocampo brinegro Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional Amigos y amigas del show del fútbol Amigos y amigas de rematar, viene hacia el mundo Pasa a ganar Peñerol Peñerol 1 Plaza Colonia 0 El goleador vive del gol Sigue siendo el líder de goleadores en el campeonato uruguayo Pero por ahora sigue en sequía Mario Rizo Si señor, sigue en sequía y con esta sequía, como bien dijiste Sigue siendo el monarca en la tabla de la apertura 2023 Gorocito, el Colo Ramírez, Schiapacase y Maxi Cantera Son sus escoltas con seis goles Tirol y los volta al equipo de Peñerol Le va a pegar la pelota a Carlos Sánchez Va a venir al centro del pato, atención Dos hombres en la barrera de plaza Vamos en esta pelota hincha de Peñerol Vamos, le parece Viene al centro del pato al área Rackmali, Aguirre Grae, le queda a Rodríguez Tirol Rebotó la pelota, no libera Y lo encontró en el medio del arco a Joaquín Silva Casi un gol de Carambola de Playstation Y va sacando rápidamente al arquero de plaza La va tirando Silva La pelota viene para que la tenga en zona de ataque Brun, mal La rechaza en el fondo de cualquier manera Valentín Rodríguez La pelota va saliendo lentamente afuera, lateral Autorafor del equipo de Plaza Colonia Sector derecho en su cancha Gustavo Barcellos Motos Tu pasión en dos ruedas Es la nuestra Cuarenta y tres minutos Casa Colonia Esteban Ostojic, árbitro de la contienda El centro, el corazón del área La pelota a la espalda de la defensa de Peñarol Llegó Goyeni Enganchó y se tiró La verdad me deja mucha duda, Ernesto A mí me parece que lo tocaron El Loaquito pide amarillo A mí me da esta sensación No sé Ahora estoy viéndola Y yo creo que mueve la pierna Yo creo que mueve la pierna Kevin Mendes Me da la sensación a mí, ¿no? Sí Me da la sensación que mueve la pierna para hacerlo caer, ¿no? Mueve la pierna para hacerlo caer Yo creo que está bien sancionado Es penal Es penal Es penal Es penal de Kevin Mendes Leonardo Escudero Primero se plantó Y si ahí hubiese quedado No era penal Pero coincido plenamente con Ernesto Se planta y abre ligeramente su pierna izquierda Para enganchar al muchacho de plaza Y derribarlo O por lo menos que él se pede contra él y caiga Creo que es penal Creo que está bien sancionado Por más que lo puedan pedir desde el bar O que lo vaya a revisar Me da la impresión que está bien sancionado Alfredo Arias con ese gesto siempre mostrando con el dedo índice el rectángulo, ¿no? Bar, penal, bar, penal No, pero la verdad Lo tienen que llamar Lo tienen que llamar Vení a verlo El tema es la responsabilidad del árbitro Máxima autoridad dentro del campo de juego No tiene obligación ninguna Ninguna A ver Salvo que vean otra cosa Va a encontrar un gol de otro partido Plaza Colonia Había hecho poco y nada Así está Alfredo Arias Haciendo nuevamente el gesto del bar Los está escuchando igual, ¿no? Están en chequeo bar Pero Me quedo con la impresión Después de ver tanto replay Para mí es penal Que lo ratifica Que lo ratifica Sí, correcto Para mí es penal Lo toca Méndez No hay mucha historia en esto De forma natural Dejó la pierna Lo que decía Leo Si no deja la pierna Si la planta Claro Si la deja quieta Andrés Primero se plante Cuando se planta está bien Pero después Nueve Abre la pierna izquierda Levemente Y al abrir la pierna izquierda Engancha al jugador de plaza Y lo que dice Se plantaba quietito Ya está Se viene el penal A favor de plaza Colonia A ver Bueno, ahora tiene que cambiar por gol, ¿no? Minuto 45 Casi 46 Vamos a minuto 47 Dos minutos de descuento Nada más El árbitro de la contienda Augusto Hitch Tiro penal a favor de plaza Le va a pegar Évere Évere el once Évere Gol 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 de plaza Colonia Gol de plaza Colonia Gol del equipo del interior Gol del plata El pata blanca Ahí está Plaza Colonia Empatando Compañarol Évere De pierna Derecha Abajo Contra el palo Izquierdo Arquera Un lado Pelota Al otro Empata Plaza Colonia Encuentra Un gol De otro partido Ahora Plaza Colonia Uno Peñero Uno Ernesto Ortiz La ejecución La ejecución Está muy bien Hecha Arquera Un lado Como dijiste vos Y pelota Al otro Está muy bien La ejecución De Évere Y es la manera Por la que Plaza podía llegar Al gol En este caso Por la sanción De un penal Porque no había Hecho ningún mérito A pesar de que En dos O tres O cuatro Ocasiones Piso el área Como para llegar Al gol El que había Hecho el gasto Y ha hecho figura Al arquero Era Peñarol Pero bueno Esto es fútbol Llegó Plaza Hay un penal Y el penal Hace que el partido Ahora se vaya Al descanso Con un empate La masa calda De el fondo El equipo De Peñarol Con Rack Leonardo Escudero Ahora Uno a uno Évere hizo Lo que tenía que hacer Ejecutar bien El penal Marcarlo Convertirlo Para poner El uno a uno Poco le importó Si su compañero Se tiró Se dejó caer Si le pegó Kevin Méndez Si estuvo bien O no Cobrado el penal Para nosotros Bien cobrado Pero atención No se queden En el penal No se queden En la definición De Évere Quédense con que Peñarol En una transición Rápida de Plaza Colonia Que había planteado El partido A defender Y a jugar De contragolpe No pudo cortar En la mitad Del campo de juego Quedó mal parado Y eso llevó A que un hombre De plaza Incursionara Por izquierda Mano a mano Cara a cara Con Kevin Méndez Que se plantó Pero movió su pierna Para generar el penal Estamos ya En los descuentos Empató Plaza de tiro Penal Mario Rizzo Si aprovechó bien Un penal Contra El costado derecho Del área mayor Ni siquiera estuvo De frente al arco O sea Un regalo Gigante Como el centenario Que encuentra Que encuentra Plaza Poco le importa Bien cobrado el penal Bien ejecutado Así que Uno a uno Y esa es la realidad Del partido Señoras y señores Peñarol Perdonó Y ahora Plaza Colonia Empata uno a uno Estamos ya Al término del partido En el estadio Centenario En el primer tiempo El segundo tiempo Será otro capítulo Será otra historia Abrió la cuenta Para Peñarol Rodrigo Sarabia Despenal Empató Évere Va a terminar El primer tiempo Lateral A favor del equipo De Peñarol Lo va a sacar Matías Arezzo 51 minutos Es la última Es la última Va a sacar Arezzo El lateral Va para Rossi Rossi lleva la pelota Quiere enganchar No puede Le queda la pelota Mansilla Centro al área A ver Golazo Gol 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 Pero que digo Gol Re contra Golazo A ver Hernández De bicicleta De bicicleta Como lo hacían Los viejos goleadores En la última jugada Del partido A ver Hernández Con el recurso Del goleador Aquello que no se compra En la farmacia Calidad Y fútbol Papá De bicicleta De bicicleta Acrobático En el aire Y al ángulo Y al ángulo Y al ángulo Impresionante Espectacular Abel Hernández Abel Hernández A lo Peñarol Abel 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 El otro día Te lo dije Que te lo vuelvo A decir Se te abrió El arco Negro Re contra Golazo De bicicleta Para la mejor Historia Peñarol 2 Plaza Colonia 1 Re contra Golazo Y este Y este Si que No es De otro partido Es de otro Campeonato Es de otro Campeonato Como cambia La pierna En el aire No llegaban Ni tres Arqueros A donde la puso Y Peñarol Se queda Con una victoria En un segundo Tiempo Que lo sufrió No lo pudo jugar Lo sufrió Y lo gana Como le gusta Al hincha Como ganó Nacional En Venezuela Como ganó El otro día Acá en el parque Central Así lo gana El equipo Que quiere jugar El equipo Que quiere ganar Que le esconden La pelota Que le hacen tiempo Este equipo Logra una victoria Trascendente Trascendente Que lo pone Pro al campeonato Hoy Después de este resultado Más líder Que nunca Con todas las dificultades Con un segundo tiempo En donde No le salió nada Menos Esto Esto De Abel Hernández Que le viene muy bien A él Para su futuro Futbolístico En el ámbito Local e internacional Gana Peñarol Que hizo Con la victoria Y se lleva A los tres puntos Señoras y señores Amigos y amigas De Radio Internacional Líder En audiencia deportiva Amigos y amigas Del show del fútbol El otro día Abel Intentó la bicicleta Frente a Millonarios Y la tiró A la Gran Siete Esta vez La clavó En el ángulo Leo No hacía falta No había necesidad De sufrir Todo el segundo tiempo Como fue sufriendo Peñarol No por virtudes De plaza Sino por la inoperancia Que fueron mostrando Sus futbolistas Por ese nerviosismo Que fue ganando A los jugadores Dentro del campo De juego Por ese nerviosismo Uno supone Que de alguna manera Fue transmitiendo También El cuerpo técnico Desde la banca No hacía falta No había necesidad De que en la última jugada Pero en la recontra Última jugada En minuto 90 Y largo Apareciera Mancilla Por izquierda Para meter Un centro medido Y apareciera Abel Hernández Que no fue Barrilete cósmico Pero que indudablemente Metió una chilena Para un gol De otro planeta Indudablemente El negro Abel Como te gusta decir La voz Andrés Metió un golazo De otro planeta Peñarol gana No había necesidad De sufrir tanto Pero lo cierto Es que sin el futbol Lo que importa es ganar Hoy Peñarol ganó Llega a 27 puntos Saca 5 de ventaja A 9 del final Ahora si Peñarol Tranquilizate Por favor Una mano en la copa Con un recontra Golazo De Abel Hernández Mario Rizzo Y me vino a la mente Algunas palabras En algún momento De mi viejo Así le pegaba Oscar Omar Míguez En esas tardes De ese domingo Que cuando se le metía En la cabeza Meter un gol De chilena Hasta que no le salía No paraba Y bueno Hoy un poco El homenaje De la joya Abel Hernández Que vino para esto Para hacer goles Y darle puntos A Peñarol Recién en off Me dijiste El gol de la fecha No Mario Puede ser el gol Del campeonato Si señor Recontra golazo De Abel Hernández Y terminó el partido Les dije Que era la última Jugada del partido Final 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 del partido Así está Gabriel Sebrez Que lo abraza Abel Hernández No diciendo Que golazo negro Y Abel